¡Estamos! ¡Ya deja de preocuparte! ¡El equipo Panocha! ¡Uy! ¿Y dónde está Starlight? ¡¿Dónde está la gran y poderosa Trixie?! Es tiempo de mostrar lo que hay ¿Por qué no? Es tiempo de unirnos más Momento Daniel God No tienes que hacerlo solo ya Con tus amigos te divertirás ¡Podemos! Parece un capítulo regular de Marí del Pony ¡Solo con! ¡Juntos estaremos! Con mejor animación, o sea O sea, es divertido verlo con la animación tan got Pero no sienten que le falta el locambi a todo O bueno, quizás recién está iniciando ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el video de E-Rug! ¡Qué referencias! La Pony DJ ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Qué mierda! ¡Tú verás está ahí! ¡Juntos estaremos! Te quiero, Fluttershyne ¡Oh, la vieja! ¿Dónde están los Crusaders? Ahí está, ahí está, ahí está Pero, espera, Apple Blue Cualquier problema nos lo puedes contar Pues con amor Hay que cooperar Podemos ¿Sí? ¡Big Mac! ¡Big Mac, pollador! Cada joya siempre cuida Los detalles también Haz lindos colores Uno, dos, yo probaré Es hermoso, man Dentro y fuera Bello estará Generosidad Eso tratará Podemos Tú puedes Juntos estaremos Hermosa canción, ¿eh? Hoy debe ser perfecto Depende ya de mí No sé si lista estoy Para todo lo que esperan de mí ¡Puta, cuánta fluidez tiene! ¡Princesa que la visa soy! No es la corona No es algo más Es promesa de unir a los ponis Es bellísimo, ¿ah? Sinceramente, es un espectáculo visual ¡Qué god la peli! La cancha te vale, Finky Ni si quieren un pastel Hay algo aún mejor ¡Ojo, Starlight está ahí! Más cosas tengo que llevar Para una gran sorpresa ¡Pero le encantará! Su novio Podemos Juntos estaremos Esta película Esta película tiene un montón de personajes, ¿ah? Es el festival de la amistad Unidos todos ya ¡Pastel con sudor de Tinky! ¡Usted es un enfermo! Y ya todo listo está Un gran día será ¡Durphy! El clima, el banquete El estilo, la música Todo es perfecta ¡Armonía! ¡Wow! ¡Pero muy, pero muy god! ¡Dame, qué pendejo! ¿De pastel? ¿Eso lo hizo Pinky? ¡Pinky! ¡Upsi! Creo que mi cañón especial de confeti y pasteles Necesita un poco más de afinación ¡Pero muy, pero muy bien!